Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro nuevo video, soy Falcudo, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Cómo te la tengo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te pareces a Gino Gamer WC? ¡Tócate las pelotillas! Bueno chavales, hoy en día de hoy voy a ir a este dibujo de una canción muy muy interesante porque Sony ha parcheado lo que viene siendo un trailer que publicó, en el que publicó los exclusivos para PlayStation 4 del año 2016, ¿vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en el explotado, te llamamos a tu tía, a tu abuela y a tu vecina que arrancamos. Bueno chavales, que sepáis que Sony pues parchea el video y demás y digamos que el pasado domingo 1 de enero Sony había publicado en el canal de YouTube suyo, ¿vale? un video en el que sobrepasaban los juegos que recibirá PlayStation 4 de manera exclusiva durante el año 2017. Entonces, en este video se mostraban juegos como Horizon Zero Dawn, un juego muy esperado creo que todo el mundo lo conoce y todo, hay mucho hype y es de los desarrolladores de Killzone, ¿vale? Luego también Gran Turismo Sport, yo lo llamo Gran Turismo Port porque realmente sigo pensando que este juego está dando mucho trabajo, está dando muchos problemas debido a que no quieren vender la moto, ¿vale? Este juego, yo me miro en personal, creo que va a ser una remasterización de PlayStation 3 camuflada como inclusivo en PlayStation 4 y como juego de nueva generación, ¿vale chavales? Luego también Hellblade, ¿vale? Zenua Sackley, tócate las pelotillas Había generado cierta confusión al contener varios errores que obligaron a Susie y Josie Dad, ya sabéis el sinvergüenza este, a aclarar que ni Detroit, Bacon, Koeman ni Dreams están confirmados para el año 2017, ¿vale? Entonces también por culpa de este video, pues digamos que ahora después un representante de Atlus tuvo que decir que de momento Persona 5 solo se podrá jugar en las consolas PlayStation, ¿vale? Esto la verdad es que a mí me hace mucha gracia en el que digamos que te sacan un video, ¿no? Promocional en el que todo y digamos que de esos exclusivos que han sido presentados hay algunos que no tienen ni siquiera fecha para el año 2017, ¿vale? Entonces Sony, si quieres arrancar bien el año, empieza no engañando a la gente y empieza las cosas como Dios manda, ya que yo en mi opinión personal creo que va a ser un gran año para Sony pero realmente ellos solo secaban su propia tumba porque recordar que Microsoft, por ejemplo, ellos están a su rollo, están a su bola están dando a sus usuarios pues cosillas, ¿vale? Yo realmente Microsoft no me gusta para nada pero sí que reconozco de que a la gente últimamente la están tratando bien, ¿vale? Entonces ya os digo, Sony lo que tiene que hacer es hacer exactamente lo mismo con mínimo esfuerzo podría tenernos a todos contentos en el caso de que por ejemplo nos pusieran el online gratuito y también fueran unas palabras contundentes, ¿no? Que digamos que dé confianza al usuario y demás porque realmente aquí atrás, si no recuerdo mal, dijeron lo que viene siendo Sony el presidente de que este año no iban a coger y iban a poner tanta fecha de lanzamiento a los juegos si realmente se iban a retrasar o si realmente tal, ¿vale? Es decir, iban a coger y iban a ser mucho más puntuales a la hora de sacar un juego, de publicarlo y tal ya que realmente este año ha sido lleno de retrasos y de retrasados, ¿vale? Entonces, chavales, Sony finalmente ha eliminado este vídeo de su caja de YouTube y lo ha sustituido por una nueva versión, ¿vale? Con un nuevo título llamado Coming to PlayStation in 2017 y Beyond, ¿vale? Tócate los huevos, ¿vale? A título más gilipones, ¿vale? Y entonces os voy a dejar en la descripción del vídeo el trailer este para que lo veáis, ¿vale? Vais a ver lo que viene siendo el trailer nuevo y demás y esto ha generado muchísima, muchísima polémica y descontentos en todos los usuarios Es normal, te intentan vender la moto ya desde el primeros de año y luego resulta que de ahí andan camuflando lo que viene siendo el trailer para coger y quitar a aquellos títulos que habían añadido ellos que no tienen siquiera fecha de lanzamiento para 2017 y esto tiene un descontento muy, muy contundente en lo que viene siendo en los usuarios de PlayStation, en los Sony y en la madre que nos parió, ¿vale, chavales? Entonces, en esta nueva versión se ven algunos de los carteles de PlayStation 4 exclusivos, ¿vale? y PlayStation 4 exclusivos Han desaparecido principalmente de juegos free party de títulos como Persona 5, Nioh y Nier Automata, ¿vale? En el vídeo original se refería a Nioh como PlayStation 4 exclusivo, ¿vale? Lo que dejaba la puerta abierta a una versión de PC y en el caso de Nier Automata aparecía la etiqueta de PlayStation 4 exclusivo para que veáis qué cabrones son, ¿vale? Cuando está confirmado desde hace meses su versión de PC ahora ninguno de estos tiene etiqueta o cárcel alguno, ¿vale? Entonces también han editado el vídeo en esta nueva versión que a juegos inequivocadamente exclusivos de PlayStation 4 como Weepout o Mega Collection, NAC 2 y Uncharted de los Dragazis les han quitado el cartel de PlayStation 4 exclusivo que sí que permanece en otros juegos de Sony Los juegos que obligaron a Sons y Osir a aclarar que no están confirmados para 2017 son Detroit, Beacon, Human y Dream, ¿vale? Siguen apareciendo en el vídeo pero ahora este se titula Coming to PlayStation en 2017 y Beyond, ¿vale? Por lo que deja claro que los juegos muestras en el vídeo son para 2017 y más allá, ¿vale? Ahí ya empezamos a tocar un poquito las pelotillas y habiendo vendido una cantidad de 50 millones de consolas vendidas no sé a qué cojones está aspirando Sony puesto que están mirados con lupa, ¿no? Ya sabéis que Sony son unas máquinas en el marketing y todo y digamos que en esta ocasión no sé qué sucede si han cogido y han puesto a hacer todas estas labores a niños pequeños que realmente están infeccionando, están viendo a ver cómo pueden engañar a la gente pero claro, de una manera que realmente descarada, ¿no? Así que ya me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis sobre esto yo creo que va a ser un gran año para PlayStation 4, en cuanto a exclusivos y tal pero todo esto la verdad es que te deja la pelotilla encajada en el culo y eres incapaz de despegártela, ¿vale chavales? Así que dicho esto, dejadme en los comentarios qué opináis respecto al tema dadle a like, coméntame, suscríbete díselo a la tortilla, díselo a la tabuela, díselo a tu vecino Hasta luego, me lo mandas y nos vemos para el siguiente vídeo Hasta luego, adiós i i i i i Gracias.